En la lista de la noche, Restaurante Bandera y New Day presentan a Drag Huracán Latino con un diseño de Lilian Valentín y con la fantasía a Seré Mi Hermana. Señoras y señores, le dicen el tema bajo el... showtime. Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, quien que la pueda controlar, toma forma de pensar, así es mi voz, que sale de mi corazón. ¡Cueve hermano, a Seré, corre, mi hermana, corre, corre, que va a llegar la poesía! Y nos vamos a buscar un poema. ¡Corre, a Seré, corre, corre! Mi unicornio azul ayer se me perdió, bastándolo de creer y desapareció. ¡Cueve hermano, a Seré, corre, que va a llegar la poesía! ¡Cueve hermano, a Seré, corre, que va a llegar la poesía! ¡Cueve hermano, a Seré, corre, que va a llegar la poesía! ¡Cueve hermano, a Seré, corre, que va a llegar la poesía! ¡Cueve hermano, a Seré, corre, que va a llegar la poesía! ¡Guarda tu miedo y tu vida! Porque hay libertad, sin ir a libertad, esto es la canaria y es la garara. Entonces, esto es la gala, ¿verdad? Ay, porque esto es el paraíso. Me voy a jartar, me voy a jartar de pingas seres. Pero cuidado, mami, que debajo de un drag siempre hay... Un hombre. Maricón. Y se ponga la voz allá. ¡Gracias! ¡Gracias!